Empezamos a ver la categoría 4.50 Internacional, primera serie, la 4.50 Internacional. Faltaba Matías Lorenzato y estaban absolutamente todos. ¿Por qué? Porque estaba Dente, estaba Pablito Moreno, estaba Miriano Coicete, estaban los hermanos Sosa, estaba Roger Buffa, estaba Maxi Cornier, estaba Jorgito Maceda, el piloto de San Jorge, que estrenaba su Yamaha IZF 4.50. Bueno, todos fueron a la ciudad de Galvez, Rodrigo Baroni, Silvio Aguilar, el piloto de Adrián Delgado, todos fueron a Galvez a empezar a moverse, a empezar a tomar contacto con las pistas, con una de las pistas CAM que tiene el calendario este año 2014. Ah, le cuento, mientras vemos esta primera serie, que lo tiene Pablito Moreno como el líder, seguido de Rodrigo Baroni y de Cristian Dente, le cuento que ya está el calendario. Bueno, el certamen argentino de motociclismo tenía que arrancar el pasado fin de semana en Suardi, la provincia de Santa Fe, pero lamentablemente el mal tiempo obligó a la suspensión de la competencia. Estamos con Ángeles Pampinato ya arrancando este 2014 y con una buena para Forres, que va a volver a tener una fecha del campo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes para vos, para todos los televidentes. Y sí, como decías vos, arrancamos este año después de casi dos meses parados, después de noviembre no volvimos a competir, así que con muchas expectativas y ganas de volver a entrar a una pista para ver qué hacemos. Bien, Forres, vuelve a tu pueblo el campo. Sí, bueno, lamentablemente el año pasado no pudimos llevar una fecha por cuestiones que faltaban en el circuito, pero bueno, este año entramos en el calendario nuevamente, algo muy lindo porque en nuestra zona no hay, o sea, no se conoce tanto este deporte y es realmente muy importante porque lleva mucha gente que le gusta el deporte motor, o sea, las dos ruedas, así que muy contentos por ello y esperaremos a que llegue junio para disfrutar del evento. Muy bien, arrancando el año aquí en Galvez y dando una vuelta por los boxes, ¿están todos? La verdad que sí, calculo que es porque hacía mucho tiempo que no se corría, estaban todos con muchas ganas, están todos los fuertes, digamos, y lo que se están iniciando, así que va a estar bueno. Historia entonces de Pablito Moreno seguido de Rodrigo Barón, le escuchábamos a Ángeles Pampinato, que hablaba de lo que va a ser Forres, la quinta fecha de este año del CAM en su temporada 2014. Suardi se tenía que correr, se pasó para la fecha suplente, la que viene será la segunda en Totoras el 22 y 23 de marzo. Marzo, la tercera fecha en San Guillermo, en la cuarta, Ordoñez, quinto, Forres, sexta fecha para Galvez, para Adrián Bocha Gavatorta, la séptima, para Villa Trinidad, la octava, para Centeno, la novena, para Unión Progresista de San Carlos Sud, la décima fecha, el clásico, en Santa Clara se corre como es habitual para esas épocas, y la décima primera y última fecha, la coronación será en Ramona, cuando veíamos a Pobledo de Marquitos Tomasim, que terminaba en el suelo fuera de competencia. Estamos viendo la segunda de la serie, que lo tiene a Marcos Bortolotti, a Maxi Varas, y a Silvio Aguilar en la primera, segunda y tercera ubicación, y así se meten Roger Buffa y Ángeles Pampinato en la cuarta y quinta ubicación. Una especie de minicamp fue la fecha inaugural del zonal del Centro Santas vecino en la ciudad de Galvez, con los mejores pilotos del camp, con los mejores pilotos de la categoría principal, la categoría reina. Lo debíamos pasar a Bortolotti, a Varas, a la actual campeona, a Silvio Aguilar, Ángeles Pampinato, y lo escuchamos ahora. Maxi Varas, arrancando el año, ahí está el número 6, pero tendría que estar el 1. Sí, muy buenas tardes, bueno, por suerte pudimos venir a la carrera, la verdad que estamos, hacía dos meses que estamos sin actividad, y bueno, esta es la moto de repuesto que tengo, con la que salí campeón este año, estaba aguardando, esperando para el campeonato, y bueno, estamos haciendo la pretemporada, que la verdad que no hay muchas carreras donde ir a correr, pero bueno, vamos a hacer todo lo que se pueda. Luchábamos a Maxi Varas, entonces, al campeón de la categoría 450 Internacional, en una tremenda lucha en la serie, con Roger Buffa, pasaba el piloto de la Francia a Maxi, quedó un poquito abierto, va a intentar recuperar Maxi, sin embargo, la Suzuki del 97, el experimentado piloto Internacional, mantiene la segunda ubicación, Varas y Spampinato en la tercera y cuarta posición, va Roger sobre la posición de Marquitos Bortolotti, lo cambia por afuera en la recta, opuesta a Spampinato, hace lo mismo con Varas, pero se va a recuperar Varas y le va a cambiar la posición del tercer puesto, increíble momento de definición de la serie, con la gran victoria de Roger Buffa, que largó último, y la lucha entre Spampinato y Varas reeditando lo del 2013, más o menos dijo, más o menos. Ahora sí, nos metemos en la final de la categoría 450 Internacional, el que tomaría la punta por afuera es Silvio Aguilar, que el año pasado, en 2013, Silvio participó de una sola competencia, jugando se corriera en aquella fecha histórica de las 205 motos, en su localidad, en su pista, en Ordoñez, terminaba quinto en aquella chance. Y nos vemos a Silvio Aguilar, piloto que esta temporada 2014 estará corriendo con Adrián Delgado, que dejó oficialmente motociclismo para ser jefe de mecánicos. El que se va a la tierra arada es Javier Lucero, el piloto de Funín, mientras Silvio Aguilar pierde la cuellera y pierde la luz intermitente, y queda en plena recta, no pasa absolutamente nada, porque la cuellera es de goma espuma, no había inconvenientes para el resto de los pilotos, Silvio Aguilar ya sacaba una diferencia importante sobre el resto. Segunda ubicación para Pablito Moreno, que había ganado la serie. En la tercera ubicación aparece Ángeles Pampinato, con Marcos Bortolotti, la lucha entre Varas, Baroni y Roger Buffa, el piloto de la Francia, que iba tocando tierra arada en la recta principal del Adrián Bochagá, que iba a Bortolotti, allí lo vemos, Silvio Aguilar, el hombre de los derrapes controlados, manteniendo esa primera ubicación y estirándola. Pablito Moreno, Ángeles Pampinato, lleva a Bortolotti con Varas en la cuarta y quinta ubicación. Sexto aparece Roger Buffa y después Ro, Rodrigo Baroni en la sexta ubicación. Va Roger, va Rogelio por Varas, no puede, intentaba por afuera, sabía que podía sacarle lo que más podía de jugo a esa Suzuki, intentaba por afuera nuevamente, tocando la tierra arada. Gran carrera, la final de la 4.50 Internacional, sacando que Silvio Aguilar y Pablo Moreno sacaron distancias con respecto al tercero, cuarto, quinto y sexto. Varas lo cambia a Bortolotti, que tenía buenos comienzos, pero después perdería grandes posiciones. Fíjense cómo pierde tres posiciones en la misma maniobra. Lo pasan Varas, Roger Buffa, Rodrigo Baroni y después queda muy detrás de Marquitos Bortolotti. Lo vemos a Cristian Dente, detrás de Sosa, Javier Lucero siempre por afuera, con problemas de control de su Honda CRF 4.50, Pablito Moreno que marchaba en la segunda ubicación, tercero Ángeles Campinando tratando de checar distancia, el de Forres Santiago del Estero hizo sus buenos kilómetros para volver a estar en contacto con la Yamaha para tratar de no perder el ritmo de competencia. Lo vemos a Rodrigo Baroni luchando con Marcos Bortolotti y a Silvio Aguilar con una distancia prácticamente imposible de descontar. Así lo vemos a Marquitos Bortolotti, Maxi Cornier, Jorge Maceda, Emiliano Coicet, banderas amarillas porque viene el líder, se abre Leandro Morel, piloto Santa Fecino que va con todo, derrapando el de Ordoñez. En la provincia de Córdoba los últimos dos giros así lo indicaba el comisario deportivo, el señor Ceballos, marcaba las dos últimas vueltas para los punteros tanto para Silvio Aguilar como Pablo Moreno o Ángeles Campinato para Rodrigo Baroni que lo supera finalmente a Roger Buffa, últimos 500 metros al Adrián Bocha Gaba Torta, allí va Silvio Aguilar para quedarse con el triunfo, fue triunfo, fue victoria, valga la redundancia de Aguilar, seguido de Pablo Moreno, de Ángeles Campinato, Maxi Villano Varas, Rodrigo Baroni, Roger Buffa, Javier Lucio de Marquitos Tomasín, Damián Sosa y Jorge Maceda, las principales posiciones del comienzo de la temporada 2014 del Zonal del Centro Santa Fecino en la ciudad de Galvez, el pasado 1 de febrero de 2014 con un poquito de show de Angelito Campinato para las cámaras, para las cámaras de Crosswalk. ¡Gracias! ¡Gracias!